El Instituto de Desarrollo Rural entregó el nuevo inmueble donde, a partir de ahora, se realizará la Feria de Productos Cotobruceños. La entrega se realizó por parte del presidente ejecutivo Osvaldo Artavia a los representantes del Centro Agrícola Cantonal 2 Cotobrus, quienes serán los encargados de la administración del terreno que se dan arriendo por parte del Instituto. Anteriormente, la feria funcionaba en una propiedad de la Asociación de Desarrollo y ahora, con el nuevo espacio, esperan agrupar diferentes actividades sociales y económicas. La intención es la venta de productos agrícolas frescos y artesanales a precios justos para los consumidores locales. Bueno, realmente esto es un gran paso que hemos dado gracias al aporte actualmente de casi 160 millones por parte del INDER, lo cual nos permite obtener esta infraestructura donde podamos o puedan todos los agricultores del cantón, inclusive del cantón de Buenos Aires y Cotobrus, hacer las ventas directas con productos frescos y eliminando al máximo el intermediario. Porque hace unos años atrás, cuando no contábamos con la feria, teníamos el problema de que producíamos, pero no sabíamos a quién íbamos a vender, ni a cuánto. Ahora, gracias a Dios, manejamos información de mercado, información de precios y información de inventario. También esperan instalar una oficina de información turística y articular con el programa Un Pueblo, un producto o Bob. Así como la generación de empleo y el relevo generacional, aquí están participando muchas mujeres jefas de hogar. Lo más importante de esta infraestructura creo es que podemos instalarnos con locales adecuados, tanto con lo higiénico como en lo ambiental y lo más adecuado, tanto para el cliente como para el expositor. Un local adecuado porque años anteriores hemos estado trabajando con la Asociación de Desarrollo Integral de aquí de San Vito Centro, la cual nos ha permitido trabajar durante siete años, pero tenemos el problema de que las Asociaciones de Desarrollo no es solo para esto, es para otras cosas. Entonces le hemos limitado el trabajo a ellos y nos ha incomodado un poco. De hecho, años anteriores, cuando no contábamos con esta infraestructura, cada actividad de la Asociación de Desarrollo que tenía que realizar con diferentes equipos o juegos, no podíamos realizar la feria allá, teníamos que ganarnos sin realizarla o realizándola en la calle. Hoy nos damos cuenta de que tenemos un local adecuado que reúne todas las condiciones, excepto el techo, que estamos por mejorarlo con recursos de judas. Se alquilará 21 espacios adecuados para que puedan comercializar sus productos durante varios días a la semana y no espacios para los fines de semana. Además, se contará con una bodega y un espacio de acopio. Todo esto permitirá aumentar los ingresos de los productores y artesanos beneficiados. El proyecto es desarrollado de forma articulada por el INDER, la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur, el Instituto Mixto de Ayuda Social y la Municipalidad de Cotobrus. La entrega del inmueble para el cual el INDER aportó 153 millones de colones es apenas la primera etapa, ya que Jude Sur se encargará de realizar la remodelación total del inmueble, con una inversión superior a los 214 millones de colones. Por su parte, el IMAS aportó 35 millones de colones en equipamiento. La inversión total de este proyecto supera los 400 millones de colones. Encontramos acá en lo que será la Feria Agroecoturística Cotobruseña, ubicado en el corazón de San Vito de Cotobrus, lo que lo hace muy accesible. El INDER invirtió en este terreno 154 millones hace aproximadamente un año. Estará siendo utilizado alrededor de 60 productores de diferentes distritos, no solo de Cotobrus, también de Buenos Aires, que traen sus productos agropecuarios y también de servicios, desde alimentación, artesanías y demás. Entonces, se convierte en este espacio para que el productor pueda vender directamente al consumidor. Esto dignifica no solamente al productor, sino que también al consumidor le da la oportunidad de obtener un producto fresco, de calidad y, sobre todo, un excelente precio. Y disponible, sobre todo. Hasta ahora, se vendían sus productos a supermercados, pulperías, al Programa de Abastecimiento Institucional del Consejo Nacional de Producción y en la Feria de Productos Cotobruseño los días sábados. Sin embargo, este último tiene condiciones de espacios y de inocuidad limitados, por lo que existía la urgencia de tener una mejor instalación para estar varios días.